Y seguíamos bailando, y seguíamos ahí, ahí estando, con el Cuarteto de Oro. Y se nos dio por cantar un tema, que es un tema lento, que se titula Fugitivo. Pero mira, como nos pide la mano amor, pero mira, a mi ya vos nos viene a suceder, pero mira, tanto, tanto nos hemos querido tú y yo, y se hicieron contra del amor. Pero mira, ya no nos veremos, nunca más, pero mira, pensa un poquito y las contras son así, pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor, de un amor real donde estamos tú y yo. Fugitivo, me siento fugitivo, fugitivo de tu amor. Fugitivo, me siento fugitivo, fugitivo, fugitivo de tu amor. Fugitivo, me siento fugitivo, me siento fugitivo, me siento fugitivo y condenado, condenado a no poderte amar. Fugitivo, me siento fugitivo, me siento fugitivo, me siento fugitivo de tu amor. La gente de Merdo y para la gente de San Luis, San Juan, también la gente de San Juan, Mendoza, Buenos Aires Hola mamita Pero mira, como nos viene la mano, amor Pero mira, a mi la voz nos viene a suceder Pero mira, tanto, tanto nos hemos querido tú y yo Y se hicieron contra de un amor Pero mira, ya no nos veremos nunca más Pero mira, pensa un poquito y las contras son así Pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor De un amor real donde estamos tú y yo Fugitivo, me siento fugitivo Fugitivo, fugitivo de tu amor Fugitivo y condenado Fugitivo a no poderte amar Fugitivo, me siento fugitivo Fugitivo, fugitivo de tu amor Fugitivo y condenado Fugitivo, condenado Fugitivo a no poderte amar Peine, y tú saigo Peine, y tú saigo